Para vos que te gustan los gatos, este gatito bien santiagueño Si dices que me quieres, prenda como puede ser En guantito me alejo, andas buscando un querer Si dices que me quieres, prenda como puede ser Distinto sería, si vos me quisieras Tal vez aprendieras, corazón, a ser fiel Que dura este calvario, mi alma de quererte Así sabiendo que mientes, no se quedaría Para que algún día mío fuera tu amor Hasta que todo sucede, aprenda, te dejo mi adiós Para vos, Miguelito Martínez y Víctor Enrique Grandes bombitos y bailarines ¡Eso es el chayo! ¡Alejo! ¡Qué pena que no puedas querer como te amo yo! Que tu boca no guste la dulzura de mi amor ¡Qué pena que no puedas querer como te amo yo! Si has de andar volando como mariposa Te ofrezco la rosa que hay en mi corazón Por tras de tus amores voy perdiendo la razón Antes que enloquezcas, me alejo diciendo Que me llames cuando necesites mi amor Hasta que esto suceda, aprenda, te dejo mi adiós